Gracias, mi nombre es Fernando Lobo, Presidente del Comité Organizador de Guatetur. Guatetur es la primera feria de turismo guatemalteco en donde queremos realmente enfocar el turismo como ese motor de desarrollo económico local. Nosotros lo que queremos es en un momento dado el poderle dar los conocimientos y contactos a las corporaciones municipales para que incluyan en sus planes el turismo como ese desarrollador económico. Entonces, el turismo sabemos que tenemos que tener un turismo sostenible y respetar y buscar siempre los tres pilares de la sostenibilidad, que uno es, por supuesto, el respeto a la sociedad. O sea, nosotros tenemos mucha cultura que tenemos que respetar. Luego está todo el tema ambiental, el respeto al medio ambiente y el modelo que sea sostenible financieramente en el fin. La feria se va a llevar a cabo el 28, 29 y 30 de septiembre en el Parque de la Industria. Ahí se va a poder ver la oferta turística de ciertos lugares y la participación también de municipalidades, destinos, transporte, en fin, gastronomía. Nosotros vamos a poder realmente, queremos abrir esa comunicación para ver al turismo como esa oportunidad de desarrollo local. Y queremos también ayudar a los alcaldes para que puedan plantear proyectos y desarrollar y ejecutar esos proyectos en beneficio de sus pobladores y la gente local. Otra cosa muy importante decir de la feria es que queremos que se promueva e incentive el turismo interno. Es importante para nosotros los guatemaltecos poder conocer nuestro país en una actividad como es el turismo, también dejando una derrama económica a esos prestadores de servicios que se involucran en cualquier viaje que tengamos pensado. Y adicional, pues que hay muchísimos lugares que aún no conocemos los guatemaltecos. Los invitamos también a que vayan a la feria a ver esas nuevas oportunidades de poder conocer Guatemala a nivel local y promover ese turismo interno que tanto necesitamos. ¡Gracias!